Realizarse el examen de glicemia o azúcar en sangre es fundamental para descartar padecer diabetes. Información de salud en Sonson TV Noticias. Para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Para las personas mayores de 45 años de edad, se recomienda realizarse este examen con frecuencia y como parte de una rutina. El examen de glicemia es un análisis clínico que se realiza en sangre para determinar los niveles de azúcar en sangre. Que se producen en nuestro torrente sanguíneo a través del consumo de carbohidratos. Hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 generalmente es diagnosticada en personas jóvenes, aunque igual también se puede diagnosticar en personas adultas. Lo que pasa con la diabetes tipo 1 es que el cuerpo, el organismo no tiene capacidad de producir insulina. Y la diabetes tipo 2 es cuando la persona produce insulina, pero en pocas cantidades. Por lo tanto, hay que reforzar a este paciente con algún tratamiento. Es importante tener presente los síntomas que podrían indicar que se tiene diabetes. Estos síntomas pueden ser mucha sed, pérdida continua con la visión, muchas ganas de eliminar constantemente, entre otros. Puede presentar desvanecimiento a la persona y muchos otros síntomas. Esta enfermedad, si no se controla, puede ser grave. Esta enfermedad no tiene cura, simplemente se puede controlar cuidándonos en la alimentación, realizando deporte, siguiendo estrictamente las recomendaciones del médico tratante. El examen de glucosa se lo puede realizar cualquier persona. Idealmente, las personas que también tienen sobrepeso, porque el sobrepeso también es un factor de riesgo para ser propensos a tener alteraciones en nuestros niveles de glucosa. Cualquier persona se lo puede realizar periódicamente, así no sienta ningún síntoma, porque es muy importante también conocer nuestro estado. Y también las personas que tengan familiares cercanos o algún antecedente familiar de diabetes. Entre los pocos requisitos que se necesitan para realizarse el examen de glicemia es tener un ayuno de ocho horas aproximadamente.